hola amigos de youtube y bienvenidos a mi canal una vez más este vídeo es parte 2 reemplazando la banda de tiempo o faja de tiempo y bomba de agua en este toyota canry del 2000 a 2.2 aplica de 1993 al 2001 ok ahora que ya limpia aquí ahora va la bomba de agua aquí está y pues le he puesto dos tornillos 10 aquí para ver si los puedo alinear siempre me gusta poner dos tornillos depende del diseño para para ponerla para alinear una vez que usted pone dos tornillos ya puede y evitar un poco el riesgo de que el empaque se salga parece ser que ya lo logré alinear todos son tornillos 10 los que tienen esta bomba esta bomba de agua voy a poner este aquí con este pedazo de plástico que se quebró y ahora este soporte aquí del alternador que está sujetado con un tornillo 12 lo voy a dejar un poco flojo para poderlo mover después para el alternador y se me quedó un tornillo 10 aquí de la bomba de agua se lo voy a poner ahora mismo ahorita mismo ahora sí y estos tornillos tengo que sacarlos a la especificación del fabricante también ok este es el nuevo tensionador aquí con el nuevo resorte también y este es el tornillo de 14 milímetros y este hoyo que ven aquí este va en el pin aquí este pin y asegúrese que ponga el tornillo con la mano lo más que pueda y este tornillo aquí es donde viene el resorte lo voy a poner solo para mostrar pero lo voy a tener que quitar después y ahora la banda de tiempo o la faja de tiempo es la próxima aquí la voy a poner y ponga atención porque aquí le muestro el diagrama como va solo diríjese por el diagrama nada más ok y ahora quiero mostrar como va la esta faja de tiempo que empiece de aquí y después córrala hasta aquí por detrás de la bomba de agua y así váyase para abajo de igual manera aquí le muestro bien exacto en el diagrama aquí mismo y vengase aquí para arriba así mismo y así sucesivamente como está en el diagrama y aquí es donde soca porque aquí está el tensionador y aquí está la marca que le habían hecho antes y este hoyo lo ven aquí del chemgear del árbol de leva alineando con la marca adentro también ok y ahora voy a ir abajo del carro para ver cómo luce todo aquí y aquí están las marcas de tiempo y así es como luce todo aquí todo luce muy muy bien gracias a dios ok y este tensionador todavía no está socado y ahora que ya puse la banda de tiempo 100% ahora voy a tocar este este tensionador aquí una vez que este se soca es porque ya todo está bien próximo paso la polea del eje cigüeñal y esta huachita que parece huachita no se le olvide también y hay que rotar el motor darle vuelta unas cuantas veces al menos cinco o diez veces para asegurarse que no hay ningún problema que da vuelta bien suave que no hay ningún obstáculo y después también venir aquí arriba y tocar la banda de tiempo para asegurarse que la tensión está súper bueno y recuerde que este tornillo de 14 milímetros tiene que estar socado del tensionador y el resorte este también o sea todo tiene que estar ya socado a especificación del fabricante este resorte en el pin este es el tornillo del tensionador la faja tiene que tener buena tensión o sea ya correctamente antes de rotar el motor yo ya lo roté porque todo estaba bien ok y antes de continuar poniendo partes aquí antes de cerrar aquí en la faja de tiempo todo voy a encender el vehículo y si todo está bien debería encender normalmente aunque sea por unos cuantos segundos y gracias a Dios el vehículo encendió muy bien lo hice en dos veces y ahora pruebo la tocando aquí la faja de tiempo para asegurarme que la tensión sigue siempre sigue siempre buena está bien y algo que quiero mencionar es con respecto a la polea del eje cigüeñal tiene que ponerla si va a probar el vehículo no intente hacerlo así sin la polea porque va a ser un desastre se va a salir la faja una vez que lo prenda y va a ser un desastre aunque no tiene interferencia este motor pero va a tener que volver a hacer el trabajo entonces asegúrese de eso tiene que ponerla normalmente como normalmente porque lo único que en este caso es facilito quitar y poner esta polea del eje cigüeñal así que no tengo problema pero depende del vehículo hay vehículo que es difícil o sea que cuesta más y hay que asegurarse de eso también y hay vehículo que tampoco se puede probar así como este antes de poner todo la manera que la única razón por la cual yo lo hago lo enciendo es porque antes de seguir poniendo todo por algún error o algo así pero la polea del eje cigüeñal tiene que estar puesta en este caso yo tengo que volverla a quitar porque tengo que poner las tapaderas plásticas de la banda de tiempo para tapar aquí pero toma segunditos para quitarla y ponerla así que por favor asegúrese que todo esté bien ok eso no quiero que obtenga la idea equivocada y ahora voy a poner la polea del eje cigüeñal aquí y este es el tornillo de 17 milímetros y ahora el próximo es este bracket aquí ya le puse los tornillos de 14 y así lo llevo para abajo este bracket del soporte por cierto no es nada divertido poner este bracket no hay espacio si puede levantar el motor levántelo de la tapadera del tanque del aceite y si no pues aún así se puede pero cuesta un poquito más así que paciencia y el otro tornillo tengo acceso mejor de aquí de abajo lo estoy poniendo con la mano aquí se tiene un poquito de acceso y recuerde que son tornillos de 14 a 14 milímetros el próximo es este bracket aquí que está atornillado con cuatro tornillos de 14 milímetros asegúrese de no dañar el cableado aquí el próximo es esta faja aquí de la bomba de dirección y próximo es el compresor del aire acondicionado aquí y recuerde que para ponerlo lo único que tiene que hacer es jugar con él para alinear los tornillos son tornillos 12 es un poco pesado pero hay que alinear con él y pues ponerlo y también usar extensiones unas son cortas y otras son un poquito largas por unos tornillos que tiene aquí así que es muy fácil y yo tuve que volver a desconectar la batería como recuerden encendí el vehículo porque tengo que poner el alternador y próximo va a ser el alternador aquí que voy a poner recuerden que la batería tiene que estar desconectada para esto yo la conecté para encender el vehículo pero está desconectada otra vez así que y aquí está el tornillo de 14 aquí y este es muy fácil ponerlo y no socamos este completo porque hay que jugar con el alternador todavía recuerde que moverlo así y esta pintura es haciéndome saber que es la parte que va para afuera aquí ok próximo es la faja aquí del alternador es muy fácil ponerla y después que soque los tornillos del alternador toque la faja para asegurarse que no haya agarrado mucha tensión y si ese es el caso tiene que volverlo a aflojar y volverlo a acomodar otra vez y ahora voy a socar este tornillo de aquí abajo de este bracket lo voy a seguir el bracket del alternador y voy a socar el tornillo abajo ok y el carro está corriendo ya ya lo encendí está corriendo bien suavecito y estoy sacándole el aire aquí al radiador si ven ahí están saliendo las burbujas de aire al menos 20 minutos o media hora quizás depende el tiempo que tome para sacar el aire y tiene que ver usted vea como salen las burbujas tiene que estar vigilando no se puede retirar cuando esto está ocurriendo no le puede poner la tapadera no puede ponerle solo antifreeze y ya y a cerrarlo ya no trabaja así porque si no encerrará todo el aire en el motor y podría calentar o correr forzado esto fue todo gracias por ver el video y que Dios los bendiga a todos todos los bendiga a todos los bendigirios sí sí Gracias.